Amiguitos, estamos muy cansados, lamentablemente, y ¡ah! no manches, de ese reto que hicimos. ¿Cómo ves ese reto que hicimos, prima? No manches, Dios mío. Sí, eso lo sé, pero... Por eso lo estoy viendo ahorita. Lo estamos viendo porque además, miren cómo yo quedé, mojadísima quedé. Con suerte que me encontraba cuando me gustó. Y quedé súper mojada, yo solamente, yo quedé solamente mojada, pero ellos, miren. Allá está, mi prima está grabando un video, mi otro prima lo está viendo. O sea, Betisita, y... Allá están mis dos, Betisita. Y, pues, lamentablemente, yo soy la única que salí mojadísima, no manches, soy la única. ¿Por qué fui la única? Es que se va a llamar, no sé. Pues, esos videos que yo estuve grabando, se los dedico, los amo y... Bueno, no por su apoyo, porque me enseñaron algo. Bueno, esos videos van a ser dedicados a Antrax, a los Polinesios, más Scarlet Chefs, Gide y T.V. Emilia. Son los... Son los cinco... T.V. Emilia es mi fan. Sí, su fan. Son los únicos cinco que me enseñaron, que los amo muchísimo con todo, mi amor. Hasta me suscribí a su canal de Vaya Emilia. Pues, sí, 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 sí. Ellos me enseñaron a cómo poder ser youtuber. Desde los siete años lo empecé a ver. No manches, me están molestando. Bueno, y me enseñaron a ser una youtuber o... Yo no sé si soy buena youtuber o no, dejen sus comentarios. Pues, yo se los dedico a Antrax, los Polinesios, más Scarlet Chefs, Giddy, TV Emilia, por si lo estás viendo Antrax, por si lo estás viendo Giddy, y los Scarlet Chefs, más Scarlet Chefs, por si no me equivoco, los Polinesios. Polinesios, y... Cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, once, doce, y los... Pero, este, me distraje, este, si lo estás viendo Antrax, si lo estás viendo Los Polinesios, este, Giddy, o TV Emilia, o los más Scarlet Chefs, si lo están viendo, los amo y les dedico estos videos para ustedes. Son los únicos, son los únicos, son los únicos, no manches, los amo, con todo mi amor, más a Antrax. Antrax, me enseñó que puedo ser fuerte, que puedo hacer todos los retos que yo quiera, tan solo, me dio mucha risa Antrax, cuando te vestiste ese barrio, mucha risa. También, también se los dedico a los Team Trax, que es Jotima, Marcos, Eddy, y Zayn. Son, son, ese, él, esos son el Team Trax. Este, por si no, no ven el Antrax, ni los Polinesios, ni las Scarlet Chefs, ni Giddy, ni TV Emilia, suscríbanse, no estoy amiga de ellos, ni siquiera ellos me conocen. Pero, para mí son mis mejores amigos, porque Antrax es un buen chavo, un buen, para mí un buen amigo. Y también, se los dedico al Team Trax, que es Fátima, la primera, Fátima, Marcos, Eddy, y Zayn. Y también, pues ya pasamos a Antrax, también se los dedico a los Polinesios, que es Rafa, Leslie, Karen. Son, mis favoritos, veo todos sus videos. Igual Antrax, y los Scarlet Chefs, que es Brian y Eddy. Los amo, especialmente, es chistoso, es chistoso Brian, también Eddy, pero también los amo los dos, porque son muy, 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 muy buenos amigos para mí. Y a Giddy, también, y a Emilia, los amo con todo, mis corazón, a ellos cinco que son youtubers, suscríbanse a su canal, por favor, y los amo. Bye.